Juan Manuel Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel, llevo 7 años en la Fundación Batuta ya. Interpreto el violín hace 11 años. Y bueno, esto es una etapa nueva, es una etapa nueva de esta orquesta. Esto está empezando de nuevo, con un nuevo aire, con una nueva santa en nuestras terras. Y de todo corazón quiero invitarles a que vayan el concepto del 26 de octubre. Se estrena la Metropolitana con el nuevo director, Manuel. Y sería un gusto para nosotros tenerlos allá.